Vamos a hacer que hable el que creó las canciones. Y tus pasos no se oyen por acá. Ella llora, sabe más, que tus labios deleitando el cantar. Solo dejas lo que das, y el futuro, pura posibilidad. Todo vuelve a ser, todo espera ya, todo para ver y reflexionar, nada para calcular. Desde entonces, puerto habrá, que nos quite ley, nos dibuje un plan, solo para desarmar. Para volver a armar. Pez, espada, gira al mar, y las horas, y las horas que se van. ¿Dónde está el jugla que regala silencio bienestar? Pensar distintas formas, y estar dispuestos a dialogar sobre lo incalculable y simple del día. Todo vuelve a ser, todo espera ya, todo para ver y reflexionar, nada para calcular. Desde entonces, puerto habrá, que nos quite ley, nos dibuje un plan, solo para desarmar. Desde entonces, puerto habrá. Desde entonces, puerto habrá. Desde entonces, puerto habrá.